Muy buenas a un bricomal de Chumari. Hoy vamos a montar las puertas de este armario, así que os voy a explicar un poco lo que quiero hacer porque vamos a hacer un invento. Es un armario del Ikea, en su momento lo monté, no le puse las puertas porque quería ver en un futuro a ver cómo íbamos a hacer el diseño del dormitorio este, entonces me he tirado un tiempo en el que el armario se ha quedado sin puertas, pero por lo menos lo estaba utilizando para poner la ropa como veis. Eso no nos va a impedir poner las puertas. Vamos a poner las puertas de corredera. Es un armario del Ikea, ¿vale? Entonces nos dijeron que simplemente se pueden poner las puertas de 2 metros o las puertas de 1 metro. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que el armario que yo tengo es de 1 metro 75, entonces nos recomendaron en Ikea que no hagamos eso porque no están las puertas preparadas para 1,75. Tendría que ser armario de 2 metros. El problema que yo tengo aquí es que no me caben en el dormitorio los 2 metros, entonces tuve que poner un módulo de 1 metro y el otro módulo de 75. Os vuelvo a repetir, Ikea no nos recomienda que montemos las puertas en un armario de 1,75. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Pues bien, esto viene una guía por aquí arriba que es donde van sujetas las puertas y otra guía en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces lo que voy a hacer es las guías de 2 metros las tengo que cortar a 1,75. Pero las puertas no las corto, o sea, las puertas siguen siendo de 2 metros. Lo que va a pasar es que aquí se va a quedar la puerta de un metro y aquí se va a quedar la otra puerta de un metro pisando un poco el otro armario, aquí. Entonces, tenemos que ser conscientes de que se nos va a quedar aquí un punto muerto, pero bueno, es que no tengo otra forma porque lo que nos recomendaron en Ikea era que pusiera puertas abatibles, puertas abatibles como esta puerta que se abre normal y corriente así en los armarios. El problema que tengo es que si yo pongo aquí una puerta abatible tengo que tener esta puerta siempre cerrada, no puedo abrirla con la puerta abierta. El día que yo ponga una cama, os voy a bajar un poco aquí para que podáis ver el bajo. El día que yo ponga una cama aquí que va a llegar hasta aquí, yo no voy a poder abrir tampoco el armario este porque va a dar con la cama, entonces me veo en la obligación de poner puerta corredera. ¿Qué pasa? Que si modifico algo, bien corto una guía o simplemente en un mueble de Ikea con que hagas un taladro, que no tienes por qué hacerlo ni nada, pierdes la garantía automáticamente. Soy consciente de ello y como me veo la obligación de hacerlo, pues lo vamos a hacer. Es la primera vez que lo voy a hacer, así que todavía no sé si el invento que voy a hacer va a funcionar o no, pero en el transcurso del vídeo lo vamos a ver. Y una vez que esté terminado, si vale el invento, pues vosotros mismos vais a ver que vale. Si no vale, pues lo diré. Oye, no hagáis inventos de esto porque os vais a gastar dinero, porque las puertas van en dinero, me han costado 309 euros o así, y van en dinero como para que luego no valga y no te lo va a cubrir la garantía. Oye, pues vamos a ver los materiales que nos va a hacer falta y vamos al lío. Bien, para este vídeo las herramientas que vamos a utilizar para hacer la modificación de las puertas correderas, en este caso para cortar la guía, va a ser la radial con el disco de corte fino, el taladro, he utilizado la broca de 6 milímetros, 4 milímetros, hemos utilizado el granete, el martillo, en este caso he utilizado un calibre, porque es más preciso la medición, si no tenéis calibre pues lo podemos hacer con un metro, lo que pasa que va a resultar más complicado, pero vale, el metro nos va a hacer falta también. un lápiz, un destornillado de estrellas, vale, y muy importante, los sistemas de protección, los cascos para los oídos, las gafas y los guantes. Bueno, pues vamos a ello. Pues bien, aquí tenemos la estructura, esta es la estructura de la puerta, que es todo metálico, es una estructura metálica y luego, aparte, le metemos los paneles que están aquí, vale, lo bueno que tienen las puertas estas, es que el día de mañana, si quieres cambiar los paneles, en este caso los voy a poner blancos, pues el día de mañana puedes poner unos paneles de espejos, o unos paneles de color, blanco, rojo, color madera, y ya está, aquello, como no lo vamos a modificar, como he dicho antes, pues aquello si va a mantener la garantía, pero aquí es donde vamos a hacer la modificación, es la guía, para que nos sirva en el mueble de 1.75. Bueno, pues aquí tenemos, la estructura, vale, ahora vamos a ir viendo poco a poco, para que cada cosa, los tornillos, el manual, que no me hace falta, porque yo, es la primera vez que me he montado unas puertas correderas, ¿vale? Poco a poco, yo ahora mismo estoy sacando las cosas que no se ve para que son, lo vamos a ir viendo poco a poco, para que, para que sirva, para que caiga la cosa. En estas cajas creo que viene la... los soportes de la puerta, seguramente. Mira, estas son las guías que miden 2 metros, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver si vamos a separar. Bien. Esta guía que es la de la parte de abajo, y esta es la de la parte de arriba, donde van ahí las puertas colgadas. Bueno. Esto mide 2 metros, y como veis, el cuarto no me da para los 2 metros, ¿veis? Entonces, esto es lo que vamos a cortar por aquí, para dejarlo a 1.75, para que nos sirva el mueble. Bien. Bien. Estas son las tiras laterales, que van ahí aquí. ¿Vale? Te voy a dar la vuelta. Vamos a marcar primero. Estas son las tiras donde supuestamente hace el tope la puerta, y voy a marcar aquí con el lápiz donde queda la tira. Ahí está. Y en el otro lado hacemos exactamente lo mismo. Le volvemos a dar la vuelta. Y aquí ya sabemos, es exactamente lo mismo. ¿Ves aquí? ¿Para qué hacemos esa marca? Ahora he ido con el metro, y ese va a ser el corte que le vamos a hacer a la guía. Voy a coger el metro. Muy bien. Vale. Entonces hemos dicho que es desde donde está la marca. ¿Está ahí la marca? ¿Eh? ¿Esta ahí es la marca más o menos? ¿Eh? Se ve un poco, eh, la marca. Sí, ¿no? 1.73 y medio. 1.73 y medio. 1.73 y medio. Ya, pues ese es el corte que le tenemos que hacer a la guía. El mueble, aunque sea de 1.75, tenemos que hacer el corte un poquito más chico, porque tienen que entrar luego las guías laterales. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, pues vamos a cortarlo. Bueno, pues ya tengo todo preparado para hacer el corte. Guantes. Antes de nada, la seguridad lo primero. Guantes. Vamos a utilizar un disco de corte fino para cortar hierro. En este caso estos aluminios, o sea que lo va a cortar sin problema. Una cosa que os quiere decir es que protejáis el suelo bien con cartones, el zócalo, porque las chispas incandescentes pueden dejar marca en el zócalo. No os preocupéis con el cartón, que no va a salir ardiendo ni mucho menos. Bueno, lo que he dicho. Guantes, gafas de protección. Los cascos. Y a cortar. Bueno, vamos a revisar los agujeros estos, ¿vale? Para ponérselo aquí. Esta es la pieza sobrante. Quiero recordar otra vez que ya, nada más que por haber cortado la pieza, automáticamente la garantía nos hemos perdido. O sea que eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Vale? Yo estoy haciendo esto porque... Porque me voy a olvidar si no hacerlo, porque si no es que no tengo otra forma de hacerlo. Bien, me cojo una llave que esto tiene aquí. Que lo vamos a quitar también. Vamos a intentar quitarlo. Ahí. Aquí. ¿Vale? Bien. Como decía antes, ahí tenemos otro agujero. Es un agujero corrido. Voy a intentar hacerlo. Si no lo puedo hacer, pues... Haremos uno simple y ya está. Bueno, yo creo que se puede. Si no, cogemos la DM y lo cogemos un poquito. Que lo mismo montar en el mueble no nos hace falta que sea agujero corrido. Bien, ahora voy a utilizar un calibre. Para poder ver luego qué diámetro es que vamos a utilizar para los agujeros. Pero de momento, voy a medir. Vamos a ver. Bien. 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 Tenemos este agujero. Que voy a empezar a hacer el corte en... Dos y medio. ¿Vale? En dos y medio voy a hacer este lado. Me marco aquí. Y me marco así. Y ahora... Este está en una distancia de... Yo me estoy dando de calibre. Ahí. ¿Vale? Este tengo. Bien. Ya tenemos marcado. Donde va ahí este agujero. Recordad que estamos modificando una puerta que es para un armario de dos metros. Y nosotros lo estamos modificando para un armario de 1.75. Ahora vamos a medir el agujero de este chiquitito. Que está a... Bueno, mira. Me la voy a explicar. Ahora... Está... A 6 centímetros... Y medio... Y 2 milímetros. ¿Vale? Yo para no equivocarme suelo marcar el metro. Así. Con el lápiz. ¿Veis? Y así me confusión. Vuelvo a coger calibre. Metimos. A la distancia. Que está el agujero. Y lo vuelvo a marcar aquí. Como veis, simplemente pongo arañando un poco. Ya marcaré. Aunque haya marcado. Lo aceleramos un poquito más con esto. Y bien. Ya tenemos marcado. Los dos agujeros. Tenemos uno ahí y el otro ahí. Una vez que ya tenemos marcados los agujeros. Vamos a utilizar el granete. El granete que es una herramienta en la que... Es un punzón. Un punzón. Para... Marcar donde vaya el agujero. Ahí queda con fuerza, ¿eh? Si no... Y el otro. Para que a la hora de meter la broca... No nos resbale. Estupendo. Vamos a medir. La broca de esta, ¿vale? Que es la más chiquitita. Vale. Y es una broca de cuatro ahí dentro, ¿vale? Que la tenemos aquí. ¿Vale? ¿Veis? La broca de cuatro, ¿vale? Para ello vamos a utilizar esto. Hasta la hora. Y vamos a este lado, bueno. Como es aluminio... Debo recortar un poco de abajita. ¿Vale? Ahí. Donde mujer me te aguante. Bien. Bien. Y ahora. El otro agujero es más grande. Esto lo vamos a hacer. Pero no. Le vamos a meter la misma broca... Porque luego nos va a resultar más fácil meterle otra más gruesa. Ahora tenemos los dos agujeros hechos. ¿Vale? Más o menos veis que la pieza la estamos haciendo exactamente igual. Volvemos a coger el tenuebre y medimos el grosor de esta parte. ¿Vale? Y tenemos... Seis milímetros. Vamos a utilizar ahora la broca de seis milímetros. Que la tenemos... Aquí. ¿Vale? Yo siempre me gusta comprobante. ¿Vale? Bueno, también deciros que... Aunque parezca complicado... Nada es complicado. Todo se puede hacer. Parece mucho trabajo. Lo es. Lo es. Bueno. Es trabajo pero... Con paciencia. Me prisa. Nadie... Tiene prisa a ti. El tornillo. El tornillo que he cogido a este. Lo voy a comprobar. Que funciona. ¿Vale? Vale. Estupendo. Bueno. Como os estaba diciendo... Este agujero está corrido. O sea. Corrido es que... Que podemos... Desplazar tornillo por lo de para otro. Y yo lo he puesto de manera fija. Ahora... Porque... Posiblemente... Es un engorro para mí. Ahora desplazar esto. Que no pasa nada. Se coge la dreme. Y se puede desplazar. Pero lo mismo... Está en su sitio. Y no me hace falta hacerlo. Así que... Lo voy a montar. Así. Y si me hiciera falta. Puede desplazarlo. Pues... Lo único que voy a hacer. Es bajar aquí otra vez. Y hacerle... La mueca para los lados. Bien. Montamos esto otra vez. Su pieza. Como estaba antes. En esta pieza. ¿Vale? Y señores. Ya tenemos la pieza. Adaptada. Para un armario. De 1,75. ¿Vale? Una pieza. Que era para un armario. De 2 metros. Ya lo hemos adaptado. A 1,75. Vuelvo a insistir. La garantía ya... Se ha acabado. Por hacer esto. ¿Eh? Pero vamos. Que no hemos roto nada. Ni nada. ¿Vale? Ya tenemos la pieza exactamente igual. Que la teníamos antes. Pero a 1,75. ¿Vale? Y en el otro lado. Está exactamente igual. ¿Veis? Un lado. Y el otro. Bueno. Pues vamos a montarlo. Tenemos que realizarle el mismo corte. A la guía de abajo. Bueno. Pues ahora es el turno de la guía de abajo. ¿Vale? No la tenemos cortada. Así que la vamos a cortar. Entonces. La... La medida. De cortar la guía esta. Es de interior a interior. O sea. Vamos a medir. Vamos a medir. 1,71. 1,71. 1,71. Es la medida de interior. Bueno. Pues esta es la guía de abajo. Y la vamos a cortar. A 1,71. 1,71. Luego le haremos los correspondientes agujeros. Para atornillarlos. Aquí. Vamos a medir. Vamos a medir. 1,71. 1,71. 1,71. 1,71. 1,71. 1,71. Medimos varios puntos. Para poder sacar. La línea de corte. Entera. 1,71. 1,71. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Le damos aquí también. 1,71. Marco en un lado. Y en otro. Vale. Vale. Y marcamos. El corte. Vale. Marcamos ahí. Como he marcado en varios puntos. No hace falta. Poner aquí. El rey de la escuadra. Vale. Se ve marcado. Ahí. Y ahí. El corte. Señores. Guante. Gafa. Y presiones para los oídos. Muy importante. Fueron. Luego veremos donde tenemos que hacerle el agujero. Para que consiga cualquier mueble en el... el modo de 35. Una vez cortado.. Pues lo ponemos para ver que encaja correctamente, y así es, ¿vale? Estupendo. Ya nos queda hacer lo que os he dicho, veis que coinciden aquí los taladros, pero aquí tenemos unos escondidos, aquí, ¿veis? Que se lo haremos ahí, para que tenga su correspondiente refuerzo. ¿Veis? Que tiene unos taladritos ahí, a ver si los podéis ver. ¿Veis? Ahí tiene otro. Todo recorrido del mueble. ¿Veis? Que coincide cada uno con el suyo. Pero ahí, como le hemos hecho el corte, que aquí no coincide, porque como supuestamente la guía es para el mueble de 2 metros, debería de combinar el siguiente agujero más adelante, pero al hacer el corte lo vamos a hacer este agujero. Bien, vamos a ver dónde tendría que ir el agujero para que coincide, ¿vale? Lo ponemos donde debería de ir. Entonces, vemos que aquí, al ser el mueble de 75, no nos combina este agujero. Tampoco, ¿veis? Que aquí el agujero se ve bien, ¿vale? Se nos queda fuera. Vale, yo en vez de hacer el mueble de un agujero se lo voy a hacer a la pretina, aquí, justo donde coincide. Entonces, este si nos coincide, este de aquí, si nos coincide, ¿veis? Este si nos coincide, lo vamos a hacer el agujero aquí y aquí. Lo quiero que ahora, esto que ya está manipulado, a taladros que ya está manipulado, ¿vale? Bueno, pues como lo tenemos, aquí el agujero, ¿vale? Marcamos aquí. Y aquí tenemos el siguiente agujero, que lo marcamos aquí. Y ahora, por este libre, vamos a medir la distancia, ¿vale? Tenemos la distancia de 8 milímetros allá. No están m…. David y yo también me traigo a schön… …y no me controversial. No vamos a medir atrás. Y ahí abbiamo Eww bunun los huevos G. Bueno, pues ya hemos terminado de adaptar el armario de 2 metros a 1,75, ¿vale? Aquí tenemos el material que nos ha sobrado de la guía, ¿vale? Que hemos cortado. Lo tenemos ya instalado, ¿veis? La parte de arriba y la parte de abajo. ¿Vale? Voy a finalizar este capítulo porque ha sido la parte en la que hemos transformado la guía. Y en el siguiente vídeo os voy a mostrar cómo se montan las puertas correderas, ¿vale? Las vamos a montar y no van a sufrir ninguna modificación porque las puertas se van a quedar tal cual. Bueno, aunque sea para 2 metros, pero como dije al principio del vídeo, vamos a tener aquí un punto muerto que, bueno, no nos va a afectar tampoco mucho, ¿vale? Este hueco se va a quedar abierto entero y aquí se nos va a quedar el punto muerto de los 2 metros. Cuando estén las puertas montadas lo vais a ver mejor. No os perdáis el próximo capítulo porque ahí es donde vamos a ver si el invento que hemos hecho funciona, ¿vale? Venga, y si os suscribís, pues mejor porque así no os perdéis los capítulos. Le dais a la campanita y os aviso cuando suba el próximo vídeo. Muchas gracias. ¡Gracias!